Para controlar la población, el gobierno implementó el juego de verdad o reto. Francisco, elige. ¿Verdad o reto? Eh, elijo verdad. ¿Te gustan los chicos o las chicas? Francisco, di la verdad. Nadie te va a juzgar. Si mientes, sabes que desaparecerás. Obviamente me gustan las mujeres. Francisco, eso es mentira. Amor, sé que Francisco era muy amigo tuyo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Iraíz, elige. ¿Verdad o reto? Ah, elijo verdad. ¿Realmente quieres a tu novio? Si no lo quieres, ¿a quién quieres realmente? Amor, contesta rápido. Esa es una pregunta muy fácil. ¿De qué me quieres? No, no lo quiero. En realidad, estoy enamorada de su hermano. Eso es verdad. Iraíz, estás loca. ¿Cómo puedes estar enamorada de mi hermano? Lo siento, Ian. Ian, elige. ¿Verdad o reto? Verdad. Tienes que elegir reto. Está bien, reto. Quítale la vida a Iraíz. Iráíz, elige. ¿Verdad o reto? Verdad. Tienes que elegir reto. Está bien, reto. Quítale la vida a Iraíz. Espera, amor. ¿No irás a hacerlo de verdad? ¿O sí? Oh, claro que lo haré. Iraíz, elige. ¿Verdad o reto? Elijo verdad. Debes elegir reto. Ok, está bien, reto. Acaba con Ian. A ti te estaba buscando. Espera, Ian. Solo tengo que decirte algo. ¿Qué me quieres decir? Adiós. Hola, Iraíz. ¿Qué tal? Hola. ¿De casualidad has visto a Ian? ¿A tu hermano? Sí, a mi hermano. ¿En dónde está? Ah, no lo sé. No lo he visto. Iraíz, ¿verdad o reto? Elijo verdad. Dile la verdad al hermano de Ian. ¿De qué habla? Verdad al hermano de Ian. ¿De qué habla? ¿Dónde está mi hermano, Iraíz? Escucha, por favor, no te enojes conmigo. Los retaron a terminar con mi vida y después me retaron a mí a terminar con la suya. ¿Cómo pudiste? Tenía que defenderme. Jake, ¿verdad o reto? Elijo reto. Cobra venganza por tu hermano. Lo siento, Iraíz. ¿Y ahora qué voy a hacer? Iraíz, ¿verdad o reto? Pues, me toca reto, ¿no? Defiéndete de Jake. Oh, Iraíz, ¿en dónde estás? Hola, estoy atrás de ti. No estoy segura de haberle dado. Hola, cariño. ¿De casualidad has visto a Ian y a Jake? Hola, suegrita. No, no los he visto. Iraíz, ¿elige verdad o reto? No, ahora, por favor. Te toca verdad. Dile a tu suegra en dónde están sus hijos. Dile a tu suegra en dónde están sus hijos. Yo terminé con su vida. De verdad, no era mi intención. ¿Cómo pudiste? Es culpa de este tonto sistema de control de la población. Tenía que defenderme de los dos. Entiendo, hija. Iré a casa. Me siento tan mal. Y así debería sentirte. ¿Jake? Tu bala solo me rozó. Es momento de que cubre venganza por mi hermano. ¿Tienes unas últimas palabras? Sí, solo que siempre estuve enamorada de ti. Y que en serio me disculpo por lo que le hice a tu hermano. Creo que es hora de que me hagas responsable de mis actos. Tu alma gemela tiene cabello negro. ¿Es en serio? La mayoría en la escuela tiene cabello oscuro. ¿Cómo voy a saber quién es? Hola Salinas. ¿Qué onda Raúl? ¿Cuál fue tu primera pista para saber a quién le gustas? Ni fue una pista. Me dijo que tenía cabello oscuro, pero la mayoría en la escuela tienen cabello oscuro. ¿Y a ti? Ah, que tienen los ojos bonitos. No, pues. Ni idea quién podría ser. Oye, ¿y estás listo para la fiesta del fin de semana? Claro, si sabes que a mí me encantan las fiestas. Y obviamente iremos juntos. El fin de semana. Tengo que ponerme algo con lo que me vea bien. Tu alma gemela irá a la fiesta y se vestirá de rojo. ¿Qué? ¿Mi alma gemela irá a la fiesta? Con más razón me tengo que vestir bien. Raúl, yo voy a la fiesta. ¿Paso por ti? Ya estoy en la fiesta, ven. ¡Ey Salinas! Aquí estoy, ven. Oye Raúl, te ves bien vestido de rojo, eh. Espera, espera. ¿Vienes de rojo? ¡Ey Salinas! Aquí estoy, ven. Oye Raúl, te ves bien vestido de rojo, eh. Espera, espera. ¿Vienes de rojo? Pues claro, es el código de vestimenta. ¿Qué esperabas? Ah, ¿había código de vestimenta? Perdón, no sabía. Además, como tú, nunca te viste ese rojo. Sí. Y además muchos no lo cumplen. Pero bueno, disfrutemos la fiesta. Mira, ahí viene irá. Hola chicos. Ey, veo que tú sí cumpliste con el código de vestimenta. Pues claro, vamos a bailar. Pista 3. Tu alma gemela estuvo en la fiesta. No, pues sí. Con estas pistas jamás sabré quién es. Hola Salinas. ¿Qué onda iréis? Oye, vi que ayer te la pasaste muy bien con Raúl. Pues claro, somos mejores amigos. ¿Aún no te lo ha dicho? ¿De qué estás hablando? ¿Qué debería de decirme? Pues, lo que siente por ti. Tu alma gemela es tu mejor amigo. Espera, ¿qué? 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 ¿Qué?